El riesgo Superaremos las peligrosas grietas y filos del ventisquero San Rafael Para atravesar el campo de hielo patagónico norte E intentar conquistar la cima del cerro San Valentín Hay que transportar mucha carga para finalmente subir una montaña La próxima semana atrévase a desafiar las inclemencias de un duro clima Y supere los obstáculos de la naturaleza junto a Deporte Color Niños Luego, las tortugas ninjas Hasta la semana con Deporte de Dolor Hoy en día